El ejército inició una campaña contra los drones que usa la delincuencia organizada. Principalmente en Michoacán, es donde hemos ubicado en Jalisco también. Cada día son más frecuentes los reportes de enfrentamientos o ataques en donde la delincuencia organizada utilizó drones en contra de sus enemigos. Para frenar el uso de estos dispositivos, la presidencia de México envió al Congreso una iniciativa para elevar las penas a quienes usen estos aparatos para hacer daño. Mientras que recientemente el ejército reveló la creación de equipos con aparatos antidrones para neutralizar los dispositivos a la delincuencia organizada. En este video te platicaré de las acciones recientemente reveladas por la Sedena contra los drones del narco. Bienvenidos a un video más del caporal. ¡Comenzamos! No es un secreto que la delincuencia organizada está usando drones cargados de explosivos para consumar ataques. Tan no es secreto que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reveló que ha iniciado acciones para combatir el uso de estos aparatos por parte de los delincuentes. El objetivo que se busca con esta iniciativa es tomando como base la práctica del empleo de drones para lanzar artefactos explosivos que dañan a la población, que dañan a las autoridades. Está centrado en eso, en establecer una penalidad a ese tipo de acciones y que pueda ser castigado el empleo de estos artefactos explosivos aprovechando el uso de los drones. Ese es su objetivo principal. Acabas de escuchar al secretario de la Defensa Nacional en la conferencia del 8 de agosto, en donde reveló detalles de las acciones emprendidas por el ejército en contra del uso de drones cargados de explosivos. Estos detalles fueron dados por el secretario debido a que hace algunos días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa ante el Congreso para que se incrementen las sanciones en contra de las personas que utilicen los drones para la delincuencia organizada. Varios de ustedes me han escrito pidiéndome que hable precisamente del uso de drones por parte de los grupos delictivos debido a que son cada vez más frecuentes los ataques de este tipo. En este canal te he traído varios videos sobre el tema. Estos son algunos de ellos que te muestro en pantalla. Hemos consignado el uso de estos dispositivos en varios estados por parte de distintos grupos delictivos sin que exista un posicionamiento por parte de alguna autoridad. Sin embargo, por primera vez existió una amplia descripción por parte del titular del ejército sobre quiénes los usan y en dónde los utilizan. Hemos informado sobre estas acciones, este aseguramiento de artefactos explosivos en diferentes momentos, en diferentes estados, principalmente en Michoacán es donde hemos ubicado, en Jalisco también ha habido algunos eventos que han sido relevantes y retomados por la prensa nacional. Se lleva un registro de cuántos artefactos explosivos se han asegurado en toda la república, los hechos, la cantidad de lesionados que han producido los eventos en los que se han utilizado estos artefactos. La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador fue presentada ante la Comisión Permanente el pasado 2 de agosto, en donde pidió que se sancione con hasta 53 años de cárcel a quienes usen aeronaves no tripulados o drones para atentar contra bienes y personas de forma intencional. Para ello, la propuesta plantea cambios al Código Penal y a la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos. Actualmente, las sanciones son de entre 15 y 40 años de prisión y multas de entre 400 y 1,020 días de multa. Otras de las sanciones propuestas incluye entre 10 y 20 años de prisión para quienes arrojen explosivos o sustancias químicas para dañar a alguien o para dañar un bien y con la posibilidad de que la sanción se incremente en la mitad si la agresión es en contra de las Fuerzas Armadas o alguna institución de seguridad pública. Incluye también una pena de prisión de 5 a 10 años para quienes importen, manufacturen, armen, adapten o compren drones para transportar explosivos, armas, drogas o cualquier otra sustancia que esté regulada por la Ley Federal de Armas de Fuego. También proponen una multa de 3 a 10 años, el decomiso del aparato y una multa de entre 50 y 400 UMAS para quienes usen estos dispositivos para fotografiar o grabar audios o videos con el objetivo de vigilar las actividades de los servidores públicos para atentar en su contra. Y si en el uso de los drones se provoca un daño, se considerará como robo simple. Así de amplia es la propuesta hecha por Presidencia, a tal grado que algunos creyeron que más que dirigida a los cárteles del narcotráfico, también estaba dirigido o también tenía que ver con el uso de drones cerca del Palacio Nacional. Esta medida también se implementó porque hubo hace un año un registro o se detectaron drones alrededor del Palacio Nacional. ¿Eso es cierto? No, 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 esto está direccionado, como mencioné yo, a esos artefactos explosivos que los utilizan, o más bien utilizan los drones para poder lanzar artefactos explosivos. Recientemente fue enviado a varios medios de comunicación un video en donde se ve a una persona usando un drone en Apatzingán para trasladar explosivos. Quien lo envió aseguró que quien lo manejaba es gente, pertenece al grupo delictivo de los blancos de Troya, al que acusan de usarlos en la zona de Tierra Caliente. Otro caso reciente ocurrió en la comunidad de Lomas de las Piedras, en donde fue dañado un auto que estaba en un estacionamiento. O el 9 de julio, cuando resultó dañado una casa, perforó el techo de lámina. Incluso se han dado a conocer audios en donde los mismos habitantes recomiendan a sus vecinos ponerse a salvo en casas con techo, pero de concreto. Mire, señora, síndico, lo que pasó aquí en la Loma de las Piedras, tira una bomba, se está quemando un carro. Si pudiera mandar a los soldados ahorita mismo. Los que no tengan casas de colado, refújense, refújense. Los que tengan casas de colado y si no pueden, hagan una cueva, porque sí, no saben ni para dónde caen. Y luego esos drones nomás pierden la señal y nomás se caen porque ya no se pueden controlar. El diario Milenio se dio a la tarea de preguntar de la Sedena los detalles sobre los drones que ha decomisado precisamente en Tierra Caliente. Y consiguió datos muy interesantes. Como que la mayoría de estos está fabricado en China, que son principalmente de la marca DJI modelo Mavic. Y que se pueden conseguir entre 8 mil y 15 mil pesos. También le informaron que los aseguramientos han ocurrido principalmente en los municipios de Tepalcatepec, Aguililla, Patzingán y Cotija. Y que del 2022 a la fecha habían decomisado 23 drones, todos adaptados para soltar artefactos explosivos. En la conferencia matutina, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que los estados en donde más han detectado drones usados por la delincuencia organizada son Michoacán y Jalisco. Y dijo que es allí en donde han desplegado artefactos antidrones con los que pueden lograr dos cosas. Uno, neutralizarlos para hacerlos bajar. O dos, evitar que regresen al lugar en donde los delincuentes los guardan. O prácticamente en donde los están controlando. Reveló también que estos equipos antidrones van acompañados de especialistas en el manejo de explosivos. Esto fue lo último que dijo el secretario. Te lo muestro. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Bien, tenemos desplegado con las unidades que operan en las áreas donde se han identificado el empleo de drones. Pondría el ejemplo Jalisco, Michoacán. Andan o se integran a las unidades que hacen reconocimientos en las diferentes áreas personal con implementos o artefactos antidron. Que lo que hace es neutralizarlo y hacer que baje o que no pueda tener acceso al área donde se quiere resguardar. Y también con estas tropas anda personal especialista en explosivos. Que desde el momento en que se identifica algún artefacto explosivo, pues ellos son los encargados de analizarlo y de desactivarlo para que no cause ningún daño.